Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor ya que nos estamos adentrando paso a paso como hormiguitas que van caminando pero hacia un destino bien preciso. Así también nosotros con la palabra de Dios nos enriquecemos para llevar adelante esta misión tan grande, ese gol, esa meta, esa misión que el Señor nos ha regalado para que nosotros también vivamos en profundidad este año 2019. Y que en la medida en que la vivamos así, también en la fortaleza y en la gracia del Señor que Él nos regala, también nosotros podamos regalar, ofrecer. Siempre ofrecer lo mejor. Y la palabra de Dios hoy, de la primera carta de Juan capítulo 2, 29 al 36 nos dice, Si ustedes saben que Jesús es el justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Entonces, el que practica la justicia ha nacido de Él. Y a ella a mí, y a ñangaracoponá, que lleva de nuestras acciones, de nuestra forma de ser y de lo que nosotros también ofrecemos a los demás. Mire cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Tú estás conmigo, el quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros, ciertamente, en la certeza de que somos hijos de Dios, si el mundo no los reconoce es porque no ha reconocido a Él. Es otra de las características, queridos hermanos. El mundo que nosotros decimos normalmente, lo que nos rodea, normalmente no es que se preocupa tanto en transmitirnos y hablarnos de Dios. Pero, queridos míos, dice, desde ahora nosotros somos ya hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Y hay que ir como escarbando, ¿verdad?, para crecer en esa vida religiosa. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual es. Es la gracia que pedimos para nuestra familia, para nuestro país. Que podamos conocerlo profundamente y que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.